Hoy me pregunto que será de ti Te tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero por mí me recordar lo nuestro es imposible Es imposible Me perdono, sé que te perdí Pero te miraron lo de amor y mi tos Fui dictado y el no dejarte Te habrá sido mi primer decreto Tengo cuatro años sin mirarte En tres postales y un bolero Dos meses sin olvidarte, ni siquiera me cansaste Veintinueve de febrero Andan diciendo por la calle Que solo le desfile al vento El mismo que nunca se falta para levantar tu falda Y caña de por medio Se la sabe ¿Cómo te atreves a volver? A dar mi vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien va a exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? A tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras me olvidé Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? ¡Espensas fortaleza! ¡Espensas fortaleza! ¡Espensas fortaleza! A dormir en nuestra llama y todo sí El aire en nuestros guajos nada cambiará Quieres ni olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo entre las tomadas que La hiela venenosa no te deja Te siento muy tirado y tan pequeño Me ayuda Te quiero ver, aún te deja 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 Haciendo, si solo es ajeno Si nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Venga Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas No me importa un rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Y yo te vas Y yo te hace tu trato No sé en otro rato 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 Y siempre que se va regreso a mí No importa el que dirán, nos gusta así Y siempre que se va, regresa a mí Y no importa el que dirán, somos trapar